La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza llevó a cabo una sesión solemne para conmemorar el Día del Ejército para rendir homenaje a don Venustiano Carranza y a los diputados del 22º Congreso Constitucional del Estado, así como para celebrar el centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Al evento asistieron los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado y de la Sexta Zona Militar, mismos que recibieron las primeras ediciones impresas alusivas a la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política del Estado. Finalmente, se realizó la develación de una placa alusiva al centenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa. La 61ª Legislatura del Estado de Coahuila